Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. La costumbre de volver, un programa pensado en Buenos Aires para el mundo. Una hora con Marcela Casabella y Norberto Vázquez Freijo, junto a Carlos Fernández, Miguel Ludueña y un comienzo con... Rara, como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte lloví brillar. Tus ojos en un eléctrico árbol, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían, y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos más. En el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida. Amor, pesar, dolor, hoy vas a entrar en mi pasado. Qué nuevas sendas tomaremos, qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mirá lo que quedó. Bien, muy buenos días. Esta fue la maravillosa voz de Gipsy Bonafina, una vez más, en este programa tan especial del día 9 de... No, tengo mal la fecha en la planilla y la voy a leer. Hoy es 20, hoy es 20 de marzo. Hoy es 20 de marzo del año 2021. Estas son trampas que me ponen, porque yo siempre me equivoco con las fechas, entonces me ponen acá 9 de enero. Yo puedo decir 9 de enero de 1834, por ejemplo. Pero no, estamos, repitamos, el 20 de marzo, a un año de empezar el virus, y la pandemia ha cumplido un año, esperemos que nos llegue a cumplir más, y se deje recordar. En realidad, esa es la fecha donde comenzamos la cuarentena. Sí. La pandemia ya había comenzado antes. Un poquitito, un poquitito, pero la pandemia para los argentinos empezó ahí. Ya teníamos un enfermo. Vamos, vamos allí, a lo que estábamos, que era homenajeando nuevamente al Gipsy Bonafina en este programa, este programa muy especial, porque de lo que es el especial musical, de la costumbre de volver, en principio es el último de este ciclo. Así que es una especie de despedida. Hola, Carlos Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Lamentablemente, buenos días. Lamentablemente, Miguel Ludueña hoy está en una ocupación personal, lejos de Buenos Aires, pero va a estar con nosotros el sábado que viene, ya les vamos a comentar cómo va a ser el programa del sábado que viene, que cierra este ciclo de la costumbre de volver. Para este último programa del 20 de marzo, reitero, tenemos invitados a dos personas vinculadas al teatro, al teatro musical, como son Agustín y Anone. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, gracias por venir a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitar. Vemos tu camita ahí al lado, así que estás cómodo en tu casa. Pero de todas maneras, es un tema, es un tema estar una hora dedicado para nosotros. Es un lindo día para hacer programas de lluvia, gris. A mí me pone de buen humor eso, no me pone de mal humor. Y por otro lado, es verdad, ¿no? Tenemos a Claudio Fernández, compañero, amigo, compañero del Premio Hugo, un teatrero, actor, titiritero, bueno, es multifacético. Pero bueno, yo lo he conocido como compañero del Premio Hugo. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien, bien, bien. Este día gris es para aprovechar para estas cosas. Sí, está linda. Estamos todos rodeados de cosas lindas detrás de nuestras caras. Si no son cuadros, son libros, si no son discos, y si no son recuerdos, como en el caso de Agustín, que veo que tiene un montón como yo, sos juntador. No serás de cáncer, ¿no? Como yo que soy... No, no, de Pisis. De Pisis. Mirá, como acá el amigo Carlito Fernández, que también es pisiano, ¿verdad? ¿De qué día sos? Yo del 7 de marzo. Pero mirá, pegaron en el poste. Ah, mirá. Yo... Sí, sí. Se te fue la voz, Carlos. Carlos es del 6... Sí. Se te va la voz. Del 6 de marzo. Andan todos por ahí. Bueno, en este programa, como les dije, hemos resuelto tener dos cantantes nada más invitadas, salvo que vamos a escuchar también cantar a nuestro invitado de hoy, Agustín Llanone, que tiene una bellísima voz, ahora vamos a hablar de eso, en una obra que está haciendo. Así que vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de teatro en pandemia, de cómo Claudio, que está viendo todo como premio, Hugo, y además como teatrero, él siempre tiene alguna entradita ahí reservada, y anda por los teatros de Buenos Aires. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Y cómo estamos...? ¿Cómo hemos estado, perdón, este verano con respecto al teatro? Y, bueno, ¿cómo están los teatros? ¿Cómo están los actores? En fin. Por lo que pronto, Agustín está haciendo una obra en el método Kairós, que se llama Che Amor. Contanos un poco, Agustín. Bueno, les cuento. El año pasado, en plena pandemia, recibo un llamado de Mariano Tacagni, el escritor y el director de la obra, diciéndome que tenía un texto nuevo, que si quería leerlo, etcétera, me lo pasó. Y, bueno, la verdad que es un texto muy sencillo, muy lindo, muy lindo, sencillo desde lo lindo y sensible. Y me acuerdo cuando lo terminé de leer, él me dice, bueno, ¿te ves en alguno de los personajes? Y le digo que, bueno, había un personaje que era como más extravagante, la verdad que en este no, pero en el personaje de Damián, la verdad que me encuentro muy identificado, y me dice, bueno, ¿te gustaría hacerlo? Yo había pensado en vos para ese personaje, después en Nico Leguizamón para el personaje de Diego. Así que fue súper gratificante. Esto habrá sido en agosto, septiembre, agosto del año pasado. ¿Del 19 o del 20? ¿Del 20? Del 20, del 20. Del 20 también. Sí, decimos el año pasado y pensamos en el 19 en realidad, pero el año pasado ya fue el 20. Así que fue súper gratificante, y bueno, empezamos a ensayarlo. Era un texto que había hecho para un concurso de Cervantes, etcétera, que al final no llegó a mandar, y bueno, por algo pasan las cosas, y después surgió la chance de hacerlo en el Kairos. Primero habíamos hablado de, bueno, quizás se fue el streaming, quizás no, quizás sí, esperemos, pero la idea de hacerlo el año pasado ya había estado. O sea, era esa. Así que empezamos a ensayar por Zoom, tuvimos un par de encuentros, cuando todavía no se podía salir, que no se podía ensayar y todo, y cuando se abrió nos juntamos directamente todo el elenco, con Mariano, con Augusto Moreno, que es el asistente director, con Gladys López, Mati Acenjo y Nico, y ya, bueno, nos encontramos con barbijo de por medio, de distancia, pero fue muy lindo, la verdad, volver a ensayar. Yo tuve la suerte el año pasado de hacer varios proyectos, sobre todo por streaming, con Pablo Borlero, sobre todo, y, pero bueno, volver a la presencialidad, y de repente encontrarse cara a cara, y cuerpo a cuerpo fue súper gratificante, y fue muy diferente, o sea, nos damos cuenta que necesitamos de esa cercanía, más allá de la pantalla. Así que, claro, que nada, fue hermoso, y el año pasado pudimos hacer seis funciones en diciembre, frenamos por enero, y volvimos en febrero, y desde febrero estamos los sábados en el Cairos. ¿Los sábados en el método Cairos, que está en la calle? Uf, ahora si me golpeás a mí la cabeza, tampoco me acuerdo de la calle, pero bueno, El Salvador y... El Salvador, gracias. Calabrín y Ortiz. Gracias. Y Escalabrín y Ortiz, sí. El Salvador y Escalabrín y Ortiz, en plena palabra. Los sábados a las 20.30, ¿no Agustín? Exactamente, sí. Bueno, yo que estuve en la sala, puedo decir que está sumamente cuidado el protocolo, estuvimos ahí con Claudio justamente, y realmente bien, me sentí muy cuidado, así que los invito a que puedan asistir a la obra. Después vamos a hablar un poquito más de la obra, pero ahora les propongo que escuchemos a Agustín y a Nonne, en un tema de esta obra, que se llama Che Amor, la obra y el tema también. ¿Lo escuchamos? Hola, mi amor. te extraño, las velas que te gusta que te prenda, mira, no me olvidaba todavía es muy temprano, voy a cenar pasadas nueve y media, el tiempo se hace eterno a esta hora, te extraño, te extraño, che amor, como te extraño, te amo, che amor, como te amo, ahora te lo digo todo el tiempo, ya lo sé, qué culpa que me da haberme lo callado, con gestos lo decía cada rato, con gestos sin palabras algo es algo, te extraño, che amor, como te extraño, te amo, che amor, como te amo, te amo, che amor, como te amo, te amo, che amor, como te amo. que lindo tema, Agustín, y reitero, que linda voz que tenés. Muchas gracias, muchas gracias, sí, la verdad que los temas, bueno, los compuso Agustín Consol, con letra de Mariano Tacagni, y son hermosos, la verdad, él tiene un tinte de rock nacional, viste, de Sui Jenny, de Charlie, de Soda, de Ceru, así que, nada, es muy lindo, muy muy lindo de cantar, muy lindo de escuchar, la verdad que no, yo al menos no puedo pedir más. Las letras son de Mariano Tacagni, ¿verdad? Sí, todo el texto es de Mariano. Bien, bien, bueno Claudio, vayamos un poquito a vos, contanos un poco, cómo has vivido este verano, este meternos, como decía aquí Agustín, en la presencialidad de a poco, bueno, a tu cargo. Y fue bastante particular todo, primero porque el volver significó una dosis de adrenalina y de ansiedad, de querer estar de vuelta, viendo espectáculos, disfrutando de los artistas de vuelta, y fue muy muy duro, porque llegar la primera vez a una sala y encontrarte con un afro tan chiquito, el 30%, la distancia, la gente separada, la dificultad por ahí que tenían algunos textos en, no, desde el escenario en poder comunicar, porque es como que no tiene eco, ¿no? Me tocó ver un espectáculo bastante participativo y era muy difícil, con 30 personas en la platea, en una sala. Pero lo interesante de volver al teatro fue lo que vos nombraste hace un ratito, que es que el miedo que uno tenía de, bueno, cómo será, cómo vamos a hacer el tema de la distancia, que nos cuiden. Me tocaron en el verano, salvo una experiencia, todas, todas salas donde me sentí cuidado, donde vi que el protocolo funcionaba, donde había un respeto por el, también por el público, de mantener la distancia, estar con barbijo. Entonces, es como que uno, al principio iba medio a la defensiva, y luego se relajaba un poco y podía disfrutar. Y ver de vuelta a los chicos en el escenario, ver a los artistas de vuelta en el escenario fue brillante, es una situación muy bonita. Volver a aplaudir, volver a sentir las ganas de disfrute que hay en general, tanto de la platea como del público. Porque el primero que fue al teatro en pandemia es el teatrero. El que se animó a salir y a ver los espectáculos es la gente de teatro, el público que por ahí no es tan habitué, todavía cuesta que vaya o que salga. Y bueno, por ahí desde las redes, y con esto que haces vos de decir, el protocolo está bien, te cuidan y todo, es volver a llevar el público a las salas, que vayan sin miedo. Vi de todo, vi teatro de texto, vi teatro infantil, musicales, y en todos lo más interesante es el disfrute de los artistas de vuelta, como decía recién Agustín, lo fuerte de volver al escenario y sentirse de vuelta y arriba, y sentir el aplauso, sentir la gente. Se notaba desde la platea ya, ese disfrute. Es que sí, es que justamente es el disfrute del teatro, ¿no? Exacto. Eso es el teatro, el público y el actor ahí arriba. Podrá haber streaming, como comentaba Agustín, que pudo hacer, pero nunca es la misma. que lo tenías que hacer para el streaming. El streaming, el streaming, Roberto, fue como una, fue también parar un poco nuestra ansiedad de la gente de teatro. Es distinto, pero volver a ver, aunque sea la función en el streaming, era volver a una comunión, de alguna manera. Por lo menos yo lo viví así. Vi mucho streaming. Con el streaming yo, pero eso es personal. Yo, claro, yo lo disfruté mucho. Sinceramente, cada vez que había algo para ver el streaming, trataba de verlo, y era como decir, bueno, uf, qué bueno, qué bueno por lo menos que están haciendo, y qué bueno que puedo verlo. Es distinto, en la comodidad de la casa, es como ver una película. Por supuesto, y te amplía muchísimo el panorama. Carlos, por ahí nos puede decir un poco su experiencia, porque, fíjate que antes de la pandemia, incluso Carlos, que fue él, el que me invitó a ver muchísimas cosas de Londres, que pasaban en un ciclo estupendo del Instituto Beethoven, ¿verdad, Carlos? Sí, 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 acá pasaban en pantalla obras del National Theater, lo daban aquí, en la Fundación Beethoven, en la calle Santa Fe. y bueno, fue muy placentero eso, realmente una experiencia. Sí, además eran subtitulados y estaban muy, muy, muy bien grabadas en video, y bueno, eso va a volver, calculo, porque... Esperemos que sí. Y vos, Carlitos... Había, había un gran problema de costos. Claro, vos también estás haciendo teatro, Carlos está en este momento, este, también haciendo teatro, no, no musical, pero sí de texto, ¿verdad? Sí, así es, ¿cómo va a eso? Muy, muy, muy bien, muy bien, o sea, se completa el aforo, todas las funciones, ustedes dos, Norberto y Claudio, pudieron venir a una de las funciones, la gente, por lo menos, está muy ávida de ir al teatro, bueno, se completa el aforo, todas las funciones, y con anticipación, por suerte. Le contamos a Agustín que Carlos está en el cuarto de Verónica, una obra bastante fuera de lo común, ya que es policial, suspenso. En realidad no es policial porque no hay policías, es de suspenso. Pero va a haber, va a haber, en el futuro de la obra. Sí, seguramente, seguramente, no sé, no sé, porque no, no, no sé, no sé, o si son esas cosas que nunca se resuelven. Ahí los interesamos un poco más, ustedes están en la Mueca, que están cerca de Agustín y del Método Cairos, están en Cabrera. Sí, que es Cabrera 4255, también, pleno, pleno Palermo, los sábados a las 21, estamos a la misma hora, con Agustín. Ahora después, claro. Bueno, Agustín puede ser invitado un día domingo, a que los vaya a ver. Claro, claro, creo, creo que también vamos a estar los viernes, me parece, que vamos a, a estar también los viernes, pero bueno, eso, vamos, a verlo. Vamos a ver, a ver, a ver. Escúchenme. Bueno, quiero, les voy a comentar un poco, les voy a decir que la obra es El Cuarto de Verónica, escrita por Aira Levin, un especialista en obras de suspenso, tanto en novelas como en obras de teatro, a pesar de que tiene por ahí alguna comedia, como no hay, Es el autor del Berlín de Rosmarie, para que lo... Exacto, exacto, es creo que su obra más conocida, y en teatro, Trampa Mortal, que en algún momento, la pudimos ver en Buenos Aires. Acá me dice Donna Carol, desde alguna nubecita, donde está, por cantar para nosotros, que va a cantar algo que Carlitos eligió, porque Carlitos hace la parte musical, Agustín, de este programa, es el que organiza todo lo musical. Soy el que revuelvo bateas, como habrán visto. Revolver, revolvemos, revolver, revolvemos todo el equipo, Miguel, vos y yo. Entre paréntesis, dije que Miguel estaba, Miguel está en Mar del Plata, no sé si nos podrá estar escuchando, andaba con problemas de internet, si nos escucha, un saludo para él. Donna Carol va a cantar La Baguala del Rock del Gualicho, ¿por qué elegiste este tema, Carlitos, breve? Porque si no se nos va a el horario. Ah, bueno, no, porque me gustaba. Porque te gustaba. Bueno, Donna Carol falleció al comienzo, al comienzo, perdón, de... Claro, en abril. No, precisamente por... En marzo, me parece. En marzo, fines de marzo, entonces, sí, puede ser. Me parece que no... Sí, fines de marzo. No fue por público una maravilla, una de nuestras cantantes maravillosas que hizo bastante comedia musical, bueno, cantó jazz, etcétera. Por eso esto es extraño. Se metió aquí con el rock, según me pone Carlitos. Así que, bueno, les digo, ¿dónde nos pueden escribir, Carlos? A la costumbre devolver arroba gmail punto com. Por favor, mándenos algún email que nosotros le contestamos. Y bueno, y de paso, saludamos a nuestra operadora de siempre, a Tere Mármol. Claro que sí. Un beso grande. Muchas gracias por estar ahí. En este preciso instante le va a dar paso a Donna Carol para cantar La Baguala del Rock del Guaricho. Adelante. Me levantó con el sol, con el sol, y le agradezco estar vivo. Y le agradezco estar vivo. Mientras levanta los pasajos, preparo yo, vivo al guincho, y así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, las luces se encienden, se duermen los niños. Y así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, las luces se encienden, se duermen los niños. Me levantó con el sol, y le agradezco estar viva. Me levantó con el sol, y le agradezco estar viva. Mientras le canto a los pájaros, preparo yo mi gualicho. Mientras le canto a los pájaros, preparo yo mi gualicho. Y así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, las luces se encienden, se duermen los niños. Y así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, las luces se encienden, se duermen los niños. Y así, así, así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, las luces se encienden, se encienden, se duermen los niños. Me levantó con el sol, y le agradezco estar viva, Mientras le canto a los pájaros, preparo, 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 preparo. Mi gualicho, mi gualicho, gualicho, gualicho. Y así, 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 así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, y las luces se encienden, se duermen los niños. Se duermen los niños, se duermen los niños. Así empiezo a andar, así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, y las luces se encienden, se encienden, se duermen los niños. Bien, escuchamos a una Dona Carol particular, con La Pesada del Rock, decía Carlos que grabó este tema. Sí, 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 era Dona Carol y La Pesada del Rock. Es el nombre de Lo Play. Y preguntaba algo Claudio, y la verdad que para los que escuchen este programa, les digo que están colgados más en YouTube todo este año el programa, siempre van a encontrar un tema de Dona Carol en cada programa, así que pueden tener una buena colección, o no ha grabado mucho. La verdad una pena, pero la verdad que no grabó mucho. Bien, bueno, recordemos, Agustín, por favor, recordemos el método CAIDOS, entonces dijimos en la calle, otra vez. El Salvador y Escalabrini Ortiz. Casesquina Escalabrini Ortiz, el sábado a las 20.30, y por favor, sé gentil, decinos todo el elenco, así, bueno, escribe y dirige. No, vale, escribe y dirige Mariano Tacagni, lo asiste en la dirección, Augusto Moreno, el compositor de la música, es Agustín Consol, la asistente de producción, Sofía Escalante, diseñador de escenografía, vestuario, y es Alejandro Vázquez, y de las luces. ¿Quién más? En la fotografía, Marcela Ruzarabian, la coreografía, el diseño de coreografía, Laura Montini, y ya estamos, Matías Asenjo, que hace el personaje de Andy, perdón, Nicolás Leguizamón, que es el personaje de Diego, Gladys López, el personaje de Claudia, y yo, el personaje de Damián. Son cuatro personajes. Bueno, y contamos también con la asistencia de MD Salón, que siempre viene el día de González a peinarnos, a dejarnos lindos. Está muy bueno, está muy bueno. Y la verdad que Che Amor es una historia, eso, de amor, precisamente, de amor y de, digamos, como de nostalgia o algo por el estilo, de vida, un pedacito de vida, está muy bueno, en un tono de comedia suave, con una música muy agradable, letras muy bonitas, y la verdad que, les reitero, vale la pena acercarse al método Kairos los sábados a las 20.30, un poquito antes, porque así entran cómodos, son ubicados cómodamente, y con mucha, mucha seguridad. Bueno, nos corre el tiempo, charlamos, vemos, escuchamos, tenemos de nuevo a Gypsy Bonafina para cerrar este bloque, luego vamos a una tanda, y después tenemos de nuevo a Donna Karol. Gypsy va a cantar Loverman. Ahí vamos. I don't know why, but I'm feeling so sad, I want to try something I've never had, never had no kissing, what I've been missing, what I've been missing, where can you be, La noche es cold, I'm soon, I give my soul, just to call you my own. I'm still, at the moon above me, but no one to love me, other man, where can you be? I believe it's sad that the thrill of romance can be like a complete dream I go to bed with a prayer that it will make love to me Strange as it seems, someday we'll meet, I'll dry all my tears The whispers sweet little pills in my ear Back in her kissin' all I've missin' Love her man, where can you? Love her man, where? Where can you be? Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, Línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800 222 1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, donde vos estás. sellme. Patonxión Abierta, tu mostra. Toyota del Sexo de la Nación. Por las noches, cara sucia, de angelito, con guillín, vender rosas por las mesas del Boliche de Bachí. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollir, cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres relligatos roban sus zapatos, uno a izquierdo y el otro también, chiquirín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor, vale a me compre rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira, rira que te rira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para ir, se queda aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro se enreda el violín, chiquirín, chiquirín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor, vale a me compre rosas que duelen a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín, chiquirín. Bueno, tal como habíamos dicho, escuchamos a Loverman por Chipsy Bonafina, luego fue la tanda y ahora a Donna Carol en Chiquilín de Bachín, que fue nuestro homenaje también a Piazzolla. La magia de internet, volví, no sé cómo, todavía no me pregunten, pero bueno, toqueteé los botones y volví. Pero fue todo durante los temas y la tanda, el público no se dio cuenta. La no presencialidad de la internet, no sé, a mí me tiene un poco repodrido, pero bueno, ustedes comentaban que lo difícil que está volver, que vos, Claudio, hablabas de vos y yo somos vecinos del Cine Gomón, bueno, Carlos, también. También, estoy muy cerca. Pasé por la puerta y vi que estaba muy activo, pero vos decías que convoca gente. Sí, en realidad, ahí está el sitio del Basifi, que está llevando, hay casi 12 películas por día, y está convocando bastante gente, y bueno, se espera ahora la noche más larga, que es como la película taquillera dentro de lo que es este año, ¿no? Que es la película que se filmó sobre el violador serial cordobés, con Daniel Arauz a la cabeza. Y tiene muy buena crítica, el boca a boca está haciendo que la gente, bueno, ¿dónde la están pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? Y yo creo que puede ser la película que convoque nuevamente a la gente de la sala. Pero como decía recién Carlos, es poquito el áforo que tiene el cine. Entonces, va a ser difícil de sostener también. Con un 30% de sala es muy difícil. Este es el tema, ¿no? Porque de pronto, bueno, por ejemplo, Agustín está en un proyecto hermoso, pequeño, que a lo mejor resiste. ¿Ustedes cuántas personas pueden recibirle? En la sala que estamos, el CAIROS tiene una... Entran 100 personas y estamos con el áforo al 50. O sea, entran 50 personas, venimos con 30 personas por función desde diciembre. En diciembre teníamos el áforo al 30. Claro. Nosotros nos mantenemos así y por ahora podemos subsistir en ese sentido. De hecho, si no me equivoco, en abril vamos a pasar a la sala más chica del CAIROS, que tiene un poquito menos de... El áforo un poco más chico. Pero vamos a seguir. Yo creo que si mantenemos 30 personas, 20, 25, estamos bien y podemos hacerla, digo. Claro, a eso voy. Pero claro, yo estoy viendo que, por ejemplo, bajan de cartel las grandes producciones. ¿No, Claudio? ¿Qué sé yo? ¿A Corus Line? ¿Te quiero sosper... Sí, casi normales también. ¿Cómo? Bueno, fíjate que casi normales, por lo menos la información que yo tenía, es que les iba muy bien dentro del áforo, ¿no? Pero posiblemente el aforo, aun cuando sea el Metropolitan, que claro no es el método CAIROS, en el sentido de... Es más grande. Posiblemente el aforo completo tampoco les rinda. Simplemente, por ejemplo, el pagar derechos de autor, o volver a realquilarlos, o lo que fuere, obras extranjeras. Me da la sensación, va. Es algo... No sé qué opinás vos, Claudio. Sí, es difícil de... Primero son reestrenos. No son obras nuevas, son reestrenos que ya mucha gente la vio. Si bien, como dicen siempre, casi normales... El público se renueva. Claro, claro. La gente vuelve, 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 dicen. Es cierto. Fueron unas temporadas súper exitosas todas las anteriores. Y en este caso también arrancó bastante bien. Yo creo que también se agota el público, que vuelve, vuelve y vuelve. Y hoy hay un poquito más de oferta. Hoy ya estrenaron otras obras también, como históricas, como Brujas, ahora viene Toc Toc, ahora viene Art, y van sumándose otras obras que fueron éxito, y ese es quizás el gancho que convoca, que hace que la gente pueda volver a decir, ah, no la vi, ah, voy a ir a verla. Quizás con elencos nuevos, o con elencos ya renovados, pero... Creo que también uno de los problemas que tiene el teatro comercial es el precio. Es como muy caro para la situación económica que está viviendo el público en general. Sobre todo el teatro más grande, ¿no? Claro, el comercial. Claro, el comercial. Porque pienso que tanto ustedes con Verónica, que tiene figuras como Silvia Cutica, que es absolutamente una actriz importante, quiero decir, dentro del panorama más de lo comercial, quizás, o más conocido, o proyectos como en el que están, bueno, Tacañi. Tacañi también estrenó algo, creo que no musical, si no me equivoco, Agustín, en el Ópalo, ¿no? Sí, Tacañi, Mariano, reestrenó Hotel Oasis la semana pasada, los viernes, y hoy sábado a las seis en el Ópalo, estrena una obra que se llama Kiela, con Mariel Rueda, es un unipersonal, muy linda, la verdad. Así que, si pueden ir, vayan. La verdad que es un hacedor dentro de todo esto, que no para, Tacañi. Bueno, ya lo vamos. La verdad que, mira, yo soy muy cercano a Mariano y a Pablo Borlero, son dos personas que, en todo lo que fue la pandemia, y lo que sigue siendo este año, hacedoras y hacedoras y hacedoras, y brindan un montón de oportunidades a muchos artistas. Ellos ahora en el FIBA hicieron Midón Imaginario, la dirigió Pablo y la escribió Mariano, con, bueno, música, era todo un homenaje a Hugo Midón y a Carlos Gianni, y, bueno, la verdad que no pararon de hacer arte, entonces yo siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Bueno, y vos qué opinás, Claudio, con respecto al futuro inmediato, algo decían ustedes en el... Sí, está como bastante incierto todo, porque si bien uno escucha proyectos en marcha para estrenar en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, todo va a estar supeditado a qué es lo que se regule a nivel social con el tema del COVID, y si hay reversión de instancias o de estados en cuanto a si volvemos a encerrarnos, si reducen de vuelta el áforo, si reducen la cantidad de gente en los lugares, es como una incertidumbre, porque todo es un rumrum, pero nada se define, y para los elencos debe ser difícil también apostar, porque uno proyecta, bueno, en vacaciones de invierno, vamos a hacer algo en vacaciones de invierno para estrenar, como en el caso del Ratón Pérez, que hizo unas funciones ahora, y la apuesta fuerte sería en vacaciones de invierno, en realidad es incertidumbre, ¿habrá invierno de teatro? Es una incertidumbre, no hay tampoco una definición desde lo político. Y por eso es lo que decía Agustín con respecto a Gorlero y a Tacañi, tienen la suerte de tener el ímpetu, el impulso, poder hacerlo, pero también el aval para poder hacerlo, porque a mí me hubiese gustado dirigir en pandemia, pero por ejemplo, yo que soy director, posiblemente tampoco tuve el ánimo, lo que fuere, pero es que no es tan fácil, tenés que tener algún aval, porque si no, yo junto en el elenco empiezo a ensayar vía Zoom, lo que fuere, pero yo no sé, yo siempre necesité, como decir, bueno chicos, los convoco, pero les aseguro, bueno, mis últimos trabajos fueron en la botica del ángel, sencillo si querés, poca gente, o lo que fuere, pero es eso, y siempre prometí ocho funciones, hicimos cincuenta, bueno, podíamos no haber hecho las ocho, y ya está, pero por lo menos esas ocho, y si no lo tenés como promesa, como si tenés la incertidumbre, como decís vos, no es fácil, bueno, vamos a apostar, vamos a apostar desde este programa, a que las cosas, al menos se sostengan, se sostengan con estos proyectos hermosos, como el que está Agustín, o el que está Carlos, y con los comerciales, bueno, veremos qué va pasando, iremos de a poco, vamos a apostar, a que la gente que pueda tener acceso, seguir dirigiéndolo haga, que los actores, y los bailarines, tengan posibilidad de elaborar, eso es importantísimo, el artista en general, y bueno, los invito a que escuchemos, al Gipsy Bonafina, porque se nos va el programa rápidamente, en el corazón al sur, y es la última intervención del Gipsy, y bueno, nada, vamos a escucharlo, después hablamos de las despedidas, que son medio tristes. Nací en un barrio, donde el lujo fue un albú, por eso tengo el corazón, mirando al sur, mi viejo fue una veja en la colmena, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia, la templanza me formó, después la vida miuta, a mí no me temió, y supe el magnate y el caúr, por eso tengo el corazón, mirando al sur. Mi barrio fue una planta de tapín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas, y la paz en la gravilla de cara al sol, mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón, mirando al sur. La geografía de mi barrio, llevo en mí, será por eso que del todo no me fui, la esquía, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío, ahora sé que la distancia no es real, y me descubro en este punto cardinal, volviendo a las niñezas de la luz, teniendo siempre el corazón, mirando al sur. mi barrio fue una planta de tapín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas, y la paz en la gravilla de cara al sol, mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón, mirando al sur. Bueno, ha sido una hermosa despedida para nuestro programa, aunque queda un pedacito, con esta voz maravillosa de la inigualable Gipsy Bonafina, quien recordaré y querré toda mi vida, así que gracias Gipsy, por haber cantado el corazón al sur, al sur estamos todos tratando de vivir lo mejor que se pueda, tenemos muy pocos minutos, nosotros el sábado que viene vamos a, si Dios quiere estar todo el equipo de la costumbre de volver, junto a Marcela Casabella, que se va a despedir, nos vamos a despedir todos en forma presencial, desde la radio, si es que nada cambia, como dice Claudio, y no nos encierran en el transcurso de la semana, no hemos vuelto a la radio hace un año y pico, así que un año largo, ese día va a estar Miguel Ludueña, como les digo que hoy tuvo que faltar, va a estar Carrito Fernández, va a estar Marcela Casabella, y yo despidiendo lo que es la costumbre de volver, el programa, digamos, madre que albergó a este especial musical, que en un tiempo fue Agustín, el especial de teatro musical, y en la pandemia pasó a ser el especial musical, y con ustedes dos cerramos este ciclo de, creo que nosotros tenemos algo de cerca de seis años con el especial, y con la costumbre... Sí, creo que un poco más, deben ser siete por ahí. Bueno, ponele, un montón de años, bregando y tratando de difundir el teatro musical, la gente como Agustín, que labura, joven, que canta, Agustín tiene un premio Hugo, si no me equivoco, ¿verdad? Estuviste nominado al ASE, por tu trabajo en GEAR, que eres uno de los protagonistas. Bueno, una palabrita tuya Agustín, una palabrita tuya Claudio, y va a ser Dona Carol la que cierre el programa, gracias Tere Mármol, gracias a la radio toda, a Daniela Ferrín, ahora no me acuerdo, a Adrián Lizanzo, gracias por todo esto, todo este año largo, este programa queda colgado en YouTube, y ahí quedará, no digo que no volvamos, ojo, pero bueno, por ahora es un cierre, en principio, de este especial musical, que compartí con todo gusto con Carlos Fernández, y con Miguel Ludoeña, así que gracias Carlos, bueno, y gracias Miguel, aunque no está en este momento. Tu palabra Agustín. Bueno, primero que nada, volver a agradecerles por el espacio, y por el lugar para difundir el arte, y Che Amor, en este caso, súper agradecido. Segundo, agradecerles a todas las personas que hicieron arte, en pandemia, y nada, cuidarnos para que vuelva todo pronto. Muy bien, Método Cairos, Sábado, 8.30, Sábados 20.30, y van a pasar un muy buen rato, y cuidados. Tu palabra Claudio. Y bueno, obviamente, primero agradecerte, Roberto, agradecer al equipo, que tenés de gente trabajando, espero que puedan continuar, que puedan seguir, difundir el teatro musical, y difundir el teatro en sí, es un arte precioso también, y es muy importante, invitar a la gente a que vaya, que se anime a las salas, que trate de hacer el esfuerzo de ir, va a pasar un momento muy lindo, como dijiste al principio del programa, se van a sentir cuidados, y algo, algo lo que dijo Agustín, también agradecer a los artistas, que son la resistencia, los que han trabajado en toda esta pandemia, y los que han hecho el esfuerzo, por también hacer el aguante, y resistir en sus lugares, y apoyar cada uno de los espectáculos que hubo, porque hay muchos artistas, que no estuvieron en el escenario, pero van a apoyar a sus colegas, y a sus compañeros, y a la gente, lo que te decía recién, o sea que, nada, que vayan, que vayan, que se animen a salir, que se animen a disfrutar de vuelta, la comunión del teatro. Sí, yo voy a agregar algo, porque sé que está haciendo falta, los que quieran colaborar con artistas solidarios, busquen por internet, artistas solidarios, porque están, digamos, mermando los bolsones, que ellos arman, y, digamos, distribuyen entre los artistas, muchos de ellos, realmente, con necesidades básicas, no cubiertas, porque, bueno, la gente vive de sus clases, de las funciones, de trabajar, así que, por favor, artistas solidarios, busquen, y hay una manera, de contactar seguro, así que, por favor, el que pueda, comida, ropa, en fin, hace falta, fundamentalmente comida, de verdad, a lo mejor uno colabora con algo poquitito, y ese poquitito es mucho. Así que, gracias Claudio, gracias Agustín, vos Carlitos, volvés a invitar a La Mueca, ¿no? El Teatro La Mueca, Cabrera, 4255, el cuarto de Verónica, sábados, por ahora, sábados y domingos, a las 21, entradas por Alternativa Teatral. Se van a comer un poquito las uñas, y los codos, porque hay mucho suspenso. Bueno, yo les agradezco mucho, vuelvo a agradecerle a Telemármol, que es nuestra hacedora, desde la radio, de toda esta magia, que salgamos así, por no sé dónde, por el aire. Y les reitero, el sábado que viene, vamos a estar a las 12 del mediodía, en principio, con un programa especial, de cierre, con Marcela Casabella, con Miguel Ludueña, Carlitos Fernández, y yo. Gracias Claudio, gracias Agustín, y vamos a escuchar a Dona Carol, como cierre, final, cantando, como es la canción, decir a vos. Bueno, ya la van a reconocer, en cuanto la comiencen. If you would ever leave me, perdón, you would ever love me, que no es otra que, el día que me quieras, llevada al inglés, por la misma Dona Carol. Cosa muy curiosa. Una traducción excelente. Para coleccionistas. Así que después la escuchan, y si quieren la bajan, muchachos. Gracias, un beso grande, y muchísimas gracias. Hasta pronto. and you. from the moment after, your dark eyes met mine. If you could only capture my hungering rapture, I'd know that in time, all my troubles would vanish, I'd be happy if you were mine. if you would ever love me. the roses would be softer, their perfume would be stronger, their perfume would be stronger, their color bright and sweet. the ding dong of the bells will shine. the ding dong of the bells will shine, proclaiming to the world you're mine. and crazy, and crazy little fountains would proudly splash with joy. If you would ever love me, the day and the day and night will merge in one. the stars and sun and moon would shine, and skies would smile at dawn. We'd see a magic lightning descending in a brilliant glow, announcing that our future would be wonderful till eternity. We'd see a magic lightning descending in a brilliant glow, an answer that our future would be wonderful till eternity. Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales.